Pues amigos, hoy quiero hablaros de uno de los grandes amores de mi vida, México. Me puse a brindar y al sentirme un poquito... Es que hay experiencias que te marcan en la vida, así que hoy quiero hablaros de un podcast personal, Barra Per, Barra Per. Una experiencia que tuve de niño, cuando tenía nueve años, mis padres nos dijeron, a mis hermanos y a mí, que nos íbamos a México. Primero fue mi padre y una vez que encontraron vivienda, pues el resto de la familia nos montamos en un avión de Iberia y nos fuimos a ese gran país que es México. ¡Ay, México! Y México, pues, fue un contraste tremendo. Mirad, para que os hagáis una idea. Esto era, pues, seguramente, pues, los años 80. Años 80. En España había un canal de televisión, que era la primera, y un segundo canal de televisión, que era la segunda, y emitía parte del día. Yo no había visto un reproductor de vídeo, ni VHS ni beta, eso no existía. Y cuando llegué a México, pues, vi un país que, donde todas esas maravillas que en España ni se intuían, pues, en España, pues, en México las disfrutaban tranquilamente. Recuerdo estar en el avión, avión de Iberia, un jumbo de dos plantas. Recuerdo escaparme e irme a la planta de arriba hasta que me pilló una azafata que muy amablemente me llevó con mi madre. Y en la bolsita donde estaban los cubiertos a la hora de comer, te dan tu bandejita para comer, pues, había un pimiento verde. Y yo le dije a mi madre, mira, mamá, un pimiento, ¿me lo puedo comer? Y mi madre me dijo, hijo, no, es un pimiento, es un chile. Y eso pica muchísimo. Y vaya que sí. Vaya que sí. Esa fue mi primera experiencia con el chile. Luego tuve más, ¿eh? Tuve alguna más desagradable cuando, años después, una de las personas que estaban trabajando en la casa, pues, se había hecho una especie de salsa. Y esa salsa picaba como un rapero cabreado. Esta es la sensación que tiene alguien que prueba chile por primera vez. Bueno, perdonadme la pequeña broma, ¿no? Cuando yo probé aquella salsa que había hecho la señora, que, por cierto, hablaba con su familia por teléfono en azteca o en maya o en no sé qué idioma precolombino, me dijo, ten cuidado que pica. Y yo, va, me lo puse y casi me da algo. O sea, yo no he visto una cosa aquí. Una de las cosas que me ha llamado siempre la atención es la tolerancia de los mexicanos al picante. Mirad, aquí, cuando hablamos de picante en España, estamos en la liga juvenil. Los mexicanos están en la liga profesional, en la universitaria y en la NFL. O sea, una cosa como que muy superior, ¿no? Esa fue una de mis primeras experiencias. La segunda experiencia, recuerdo llegar al Distrito Federal, que era donde vivíamos, y donde vivimos los tres años y medio, más o menos, que estuve viviendo en México, llegar de noche. El horario cambiado, totalmente de noche, y llegar a casa y ver una televisión. Yo no tenía sueño. Ni tenía sueño ni tenía intención de dormir. Así que encendí la televisión y descubrí algo muy raro. La televisión tenía una rueda, donde iba girando la rueda, clac, 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 y cada paso que dabas era un canal de televisión. Era una televisión americana. En España no había ese tipo de televisiones. Eran televisiones que tenías que sintonizar. Y cuando yo me di cuenta de que había un canal, otro canal, otro canal, otro canal, y cuando al día siguiente descubrí que había un canal que solo ponía películas antiguas de ciencia ficción, había otro canal que solo ponía dibujos animados, y yo vi Don Gato por primera vez, a mí se me abrió un mundo tremendo. Y yo recuerdo que hubo un momento en México que pasé tres años, perdón, tres años, tres meses, tres meses viendo televisión sin parar y decir, bueno, tengo que parar. Pero es que había unos especiales de ciencia ficción de los años 50 tan increíbles que, sinceramente, me dejaron totalmente atónito. Los mexicanos son gente impresionante, cálida, amigable, cariñoso, acogedores, cercanos, generosos. Unos vecinos, sabiendo que éramos niños que veníamos de España y que no teníamos juguete, ni habíamos venido con nada, un día llamaron a la puerta y se presentaron con un cesto lleno de juguetes. Por cierto, juguetes americanos en España, esos juguetes no los sabían ni de casualidad, ¿no? El típico muñeco que les tiraban las partas y las piernas y los brazos y unos juguetes alucinantes. Y nos dejaron los juguetes. Luego resulta que ese vecino era mi vecino Ángel y su hermana Malenita, que fue mi primera novia. Bueno, novia, ya ves tú. Con esa edad lo que podía ser de novia. La novia me duró segundos. Y fueron mis vecinos y fueron mis amigos. Nosotros vivíamos en México en una privada. Así se llamaba. Ese era el nombre. Una privada. Una privada era una especie de barrio, de casas, chalets, rodeados por un muro, con una entrada, y en la entrada un conserje, un vigilante, que llevaba una pistola. Y de vez en cuando, cuando te ganabas la confianza del conserje, pues le pedías, ven, enséñame la pistola. Y te enseñaba la pistola porque el señor tenía una pistola. Por cierto, fue la primera vez que vi una pistola en mi vida. Ahí te das cuenta de lo que es un país de América donde la diferencia, la clase media, es una clase casi inexistente. En España hay una clase media y en España, aunque la cosa se está deteriorando, pero tenemos gente que está en paro y que tiene casa y tiene coche. En México, esa clase media, yo no llegué a cruzarme mucho con esa clase media. Yo vivía rodeado de vecinos que eran vecinos pudientes. Yo tenía unos vecinos que eran hijos de alemanes y comían cosas alemanas. Tenía unos vecinos japoneses que nos dejaron una vez sus espadas de kendo y estuvimos haciendo el tonto con las espadas de kendo. Eso fue... Y otros mexicanos que eran gente con vidas acomodadas. Yo tuve dos atisbos de lo que eran las clases populares en México porque, claro, yo vivía aislado. O sea, yo iba del colegio a la privada y de la privada al colegio. Y me llevaban en coche aunque podía ir andando perfectamente. Íbamos a la iglesia y luego vamos los fines de semana íbamos a un club un club de españoles. Un club deportivo que tenía piscinas, tenía gimnasio, tenía zonas verdes y se llamaba, creo que se llamaba así, el Club España. Y ahí me imagino que había españoles y habría de todo. Pero obviamente era una cosa... Yo en España yo no vivía así. Pero en México es que como que no había esa... esa zona media, esa clase media. Y yo recuerdo una vez salir... Sí, porque yo no tenía el permiso de mis padres para salir. Y yo recuerdo salir de la privada y un día pasar cerca de un colegio público y ver un montón de gente humilde en un colegio tremendamente masificado. Yo el colegio al que iba obviamente era un colegio privado y era un colegio bilingüe. Y ahí es donde una vez más te das cuenta de que los mexicanos vivían... la influencia de Estados Unidos les beneficiaba en muchas cosas. Y una de las cosas en las que les beneficiaba era... pues el idioma inglés. Mis amigos de México hablaban un inglés perfecto y fluido. Cuando yo llegué al colegio la mitad de las horas lectivas la mitad eran asignaturas en inglés. Y yo nunca aprendí tanto inglés. Bueno, para mí fue un shock tan grande que yo tenía nueve añitos me eché a llorar. Porque, claro, nosotros apenas estudiábamos algunas reglas gramaticales. pero yo recuerdo estar en clase la profesora hablarme y yo escuchar un cacareo incomprensible y no entendía lo que me estaba diciendo. Es que no lo entendía. Es que yo no había hablado inglés. Es que mi profesor de inglés yo creo que no hablaba inglés. Mi profesor de inglés en España sabía algo de gramática que era lo que nos enseñaba pero él no nos hablaba en inglés. Cuando la señorita bueno, ahí le llamaban Miss a las profesoras Miss no sé quién me habló después de insistirme y después de que algunos compañeros me decían respóndele, respóndele. Yo me eché a llorar de la tensión y de los nervios. Fue un espectáculo lamentable. Y tuve que dar clases de refuerzo de inglés e intentar ponerme al día y bueno, los niños aprenden rápido y rápidamente pues bueno, empecé a hacer teníamos clases de lectura teníamos distintas clases cuando en España eso ni por asomo y yo nunca aprendí tanto inglés por no hablar de que en México no subtitulaban en México y por lo que he sabido en general en América no subtitulan o sea, no doblan las películas las subtitulan yo recuerdo ver Superman 1 o Superman 2 no me acuerdo cuál y verla subtitulada y recuerdo ir a un cine a ver una película que no era una película para niños que yo la vi que era una película de ciencia ficción que salía Sean Connery ¿cómo se llamaba? bueno, una base minera una historia policíaca y la vi sustitulada y la televisión veía muchas cosas sustituladas por supuesto mucho del deporte que se vivía en México eran béisbol y fútbol americano y la gente seguía la Super Bowl y seguía el béisbol y en el colegio y en reuniones del colegio y con mis amigos jugábamos al softball el softball es un tipo de béisbol que se juega con una pelota grande y pateándola en uno de estos encuentros de softball jugando con mis amigos Ángel, Malenita Follrat, Ulrich que eran mis amigos alemanes y otros a los que recuerdo perfectamente hubo un momento en que yo grité a uno de mi equipo ¡cógela! ¡cógela! gritándole que cogiera la pelota ¡cógela! ¡cógela! y todo el mundo se quedó consternado y mi amigo Ángelito dijo ¡discúlpenle! ¡es español! y claro yo pensaba ¿y qué se dice? pues se dice ¡cáchala! por cierto ¡cáchala! que es un anglicismo del verbo ¡catch! coger agarrar igual que no se decía chaqueta se decía saco recuerdo una ocasión que estuve en una zapatería me estaban probando unos zapatos para el uniforme del colegio y la señora de la zapatería me dijo ¡párese! y yo me quedé quieto ahí móvil como un cervatillo al que le dan las luces del coche ¡párese! le dijo ¡párese! ¡párese! y yo ahí quietecito hasta que ya la señora me mi madre mi madre me dijo conversor 72 de vidas en red ponte de pie ¡ah! es que párese es ponerse de pie ¡párese! claro yo no podía imaginarme ¿no? claro el lost in translation era total ¿no? y en un país que habla español el español que habla tiene algunos giros que como puede pasar en Argentina o en Chile donde es fácil meter la pata ¿no? una de las cosas que yo me di cuenta es que los españoles a nivel de insultos de palabras malsonantes de palabras groseras éramos unos superdotados porque el español tenía fama de mal hablado y de violento también había una cosa que me dijeron me dijo una mexicana me dijo que los españoles tenemos fama de ser peleones pero nunca llegar a las manos y decía una cosa típica de los españoles es que tú puedes ver a un español gritándose parece que se van a matar pero nunca se matan claro los mexicanos no levantaban tanto la voz pero sí podían llegar a las manos o a matarse de hecho mi hermano uno de mis hermanos que me sigue él fue testigo como mataban a una persona en una discusión de tráfico estábamos en el dentista estábamos esperando a que la dentista nos atendiera y mi hermano dijo han matado han matado a un tío ahí abajo ¿cómo que han matado a un tío? sí, sí han discutido uno de la moto ha sacado el de la moto la pistola ha matado al de la furgoneta se ha montado en la moto y se ha ido y lo ha matado bueno, estas cosas claro estas cosas yo no llegué a verlas pero pero obviamente en México yo no he conducido nunca un coche en México era muy chico para conducir sospecho que ellos no utilizan el claxon ni utilizan ellos tienen un gesto que es como una especie de gesto de abanijarse que es como un gesto como hacer la peineta a alguien ¿no? bueno a ver parece que estoy hablando de cosas malas de México pero no para mí México guarda un cariño muy especial y yo tengo algunos recuerdos de México por ejemplo la comida los refrescos yo recuerdo cuando vivíamos en España los domingos los domingos bebíamos una coca cola cada uno mi madre compraba pollo asado y comíamos pollo asado y bebíamos coca cola yo me veía mi coca cola y a más gusto que todo en México las botellas de coca cola eran enormes entonces siempre decíamos una botella para cada uno entonces yo cuando llegué a México le dije a mi madre mamá una botella para cada uno y mi madre no 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 una botella para dos y ahí fue donde probé mi primera botella de mirinda sabor a tope los mexicanos tenían un montón de refrescos una variedad de refrescos increíble y era era maravilloso yo recuerdo que cuando nos juntábamos los amigos juntábamos dinero y uno iba a la tienda como a mí no me dejaban salir de la privada iba a la tienda y volvía con refrescos de todo tipo y unas bolsas de papitas con sabores además unos sabores que le echaban unos sobres y aquello eran unos sabores intensos picantes a los mexicanos les gusta este tipo de sabores y a mí aquí aquellos sabores me parecían fascinantes bueno yo soy un poco comida basura pero que decir del camión de la fruta yo recuerdo estar con mis amigos los amigos de mis vecinos y de pronto que viene el camión de la fruta el camión de la fruta como que viene el camión de la fruta bueno pues viene un camión y todos los niños como gritando como si viniera el camión de los helados en una película gringa bueno pues resulta que era un camión que venía con fruta de todo tipo y la gente compraba fruta claro la fruta en América la fruta en México es de una variedad increíble o sea nosotros tenemos en España tenemos mucha fruta y yo creo que si nos comparamos con un inglés somos afortunados tenemos fresas tenemos plátanos manzanas tenemos de todo tipo y bueno ahora con la globalización más pues yo en esa época los jóvenes que me escucháis no sabréis pero yo con 8, 9, 10 años 12 años 15 años yo no sabía que era un kiwi los kiwis llegaron no hace tanto a España pues yo recuerdo comer papayas yo recuerdo comer mangos y volverme loco y volverme un adicto a los mangos pero lo que yo siempre pedía era caña de azúcar y el señor sacaba un machete me cortaba la caña de azúcar y aquello era el éxtasis el camión de la fruta también recuerdo hacer excursiones con la familia ir a Veracruz a Ixtapa coger un avión ir a Cozumel y yo recuerdo no sé si fue en Veracruz parar el coche mi padre tenía un Chrysler de 8 cilindros un coche americano enorme y largo mi padre estaba encantado con ese pedazo de coche en México la gasolina en aquel momento era baratísima supongo que hay también en estos momentos también no lo sé y recuerdo parar porque en un puesto porque vendían cocos cocos para beber y le metían un popote que es como le llamaban a la cañita de beber paramos el coche y había una niña una niña descalza una niña indígena con una túnica un traje típico de la gente autóctona y preguntarle oye ¿no está tu papá? no, mi papá no está pero díganme que quieren yo se los sirvo bueno pues ponnos tres cocos la niña sacó un machete que el machete era casi tan grande como ella le pegó unos machetazos al coco le colocó su popote su cañita de beber y bebimos de un coco inmenso y verde en España los cocos que yo veía eran los cocos que venían a la feria que son cocos africanos pequeños y pelados ¿no? con la corteza marrón seca y áspera ahí eran cocos verdes que recién los habían tomado y bebíamos ese agua de coco deliciosa fresca maravillosa los mayores le echaban un chorrito de ron algunos decían que le echaban un chorrito de ron y se tomaban ahí su piña colada como se llamara eso maravilloso y esa imagen la tengo ahí grabada ¿no? también igual que estaba el camión de la fruta yo recuerdo la señora de las tortillas y ahora permitidme que os hable de la señora de las tortillas la señora de las tortillas era una señora que venía y vendía tortillas pero españoles que me escucháis tortillas no son tortillas de patata y huevo no, no tortillas son los tacos que le llamaríamos aquí que son una masa de harina de maíz planita que te la comías pues con las cosas y si no y si tenía mucha hambre le podías echar un poquito de sal y te la comías tal cual ¿no? y por supuesto me aficioné también a las tortillas ¿no? y lo comíamos todo con tortillas de hecho llegamos a hacer una gran comida de fusión mi madre hace hacía y hace unas albóndigas con tomate que son maravillosas son espectaculares y yo recuerdo que mi madre hacer albóndigas con tomate y yo coger tortillas y echar las albóndigas en la tortilla y comérmela como un burrito y mi madre ¿pero qué haces? y yo cocina de fusión madre bueno no le llamé eso seguro pero fue así así que bueno aquello fue bueno parte de mi experiencia en México la televisión la gente ver un vídeo VHS yo no había visto un vídeo VHS pero tenía un vecino que se llamaba Aaron era medio americano creo que su madre era americana cuando iba americana me refiero a estadounidense y gringa porque los mexicanos son americanos porque es el continente americano obviamente la madre era gringa y tener un vídeo VHS y yo ¿eso qué es? no esto es como un cassette y aquí pones metes y ves una película una película y es como un cassette de audio pero más grande ostras aquello me parecía increíble bueno amigos pues esta es mi experiencia en México sigo añorando México sigo teniendo contacto con mexicanos no solo mi gran amigo lector sino mi amigo Dani Villanueva que a veces escucha mi podcast y sueño sueño con volver a México nosotros nos fuimos de México cuando empezó un problema de inseguridad y tuvimos que ir por un tema de seguridad yo sé que la cosa en México precisamente no ha mejorado y tengo amigos que viven en México que han sufrido la violencia en distintas formas también México es un país enorme pero enorme enorme entonces no es lo mismo un estado que otro hay estados y hay estados y está el norte y que tiene sus problemas pero también está el sur ¿no? donde también hay otros asuntos pero en cualquier caso México es un país fascinante nunca me sentí rechazado muchos mexicanos tienen familiares españoles yo recuerdo dos festividades ¿no? la de Halloween que en México se celebra yo en España claro ahora mismo en España todo el mundo celebra Halloween nos hemos vuelto locos ¿no? pero en México por la influencia de Gringolandia pues celebraban su Halloween pero también celebraban el día de la independencia ¿no? el día de la independencia un día importante dentro de lo que es la historia de México ¿no? y a veces pues alguna vez escuché alguna tontería ¿no? con el tema de la independencia y mueran los españoles no sé qué bueno una cosa típica me imagino que a los mexicanos les daría alegría independizarse del reino de España y una palabra que algún mexicano solo una vez usó conmigo que es gachupín ¿no? por lo visto gachupín es una forma despectiva de referirse a los españoles ¿no? yo no sabía un día llega mi padre y le dije papá me han llamado gachupín ¿qué es eso? y mi padre me explicó bueno ahí hay toda una historia ¿no? detrás de lo que es gachupín ¿no? y su etimología ¿no? en el contexto histórico así que bueno amigos esta es mi experiencia de México gracias México gracias mexicanos por por existir por acogerme fue muy grato vivir en México y me llevo el corazón lleno de México y como siempre digo yo soy tengo la doble nacionalidad me siento mexicano y me siento español hay un recuerdo más un recuerdo más que para mí es incomprensible cuando yo iba al colegio por las mañanas nos poníamos firmes y cantábamos el himno de México mexicanos al grito de guerra ese era el himno de México todavía me sé la letra y recuerdo mi amigo Leopoldo un amigo mío que se llamaba Leopoldo me decía ¿cómo es el himno de tu país? y yo digo es que creo que no tiene letra y él me decía pero no sabes la letra del himno de tu país que poco quieres a tu país y yo le decía perdóname si me equivoco pero es que creo que el himno de España no tiene letra y desde entonces y desde mucho antes los españoles sufrimos el no tener letra de nuestro himno nuestro himno es una melodía sin letra y en México la gente cantaba su himno delante de la bandera mexicana y no se sentían avergonzados hoy en día en España si nos ponen a los escolares los ponen firmes delante de la bandera española y ponen el himno de España me imagino como las izquierdas o algunas izquierdas no quiero pensar que todas pondrían en el grito del cielo de fascistas mira cantan el himno de España como fascistas en fin amigos mexicanos les envidio por eso también no solo por otras muchas cosas sino por eso también porque no se no os avergonzáis de vuestro himno nacional ni de vuestro país y no por ello sois fascistas precisamente como a veces nos llaman aquí a los que nos gustan los símbolos de nuestro país sin eso desmerecer ni faltar el respeto a otros países que son igualmente dignos de sus símbolos nacionales así que un cordial saludo gracias México hasta dentro de muy pronto desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da desde entonces paloma querida mi pecho he cambiado por un paloma yo no sé yo no sé lo que más yo no sé lo que más